El Café Orgánico No tiene nada de químicos, obviamente, ¿cierto? Lo que la madre naturaleza lo da. ¿Por qué le decimos café Candelas? Porque tenemos nuestro salto de Candelas, es el segundo atractivo más grande que existe acá en Colombia. Es una caída de 130 metros, formada obviamente por el río Cusiana, en unas aguas totalmente puras también. ¿Cómo lo procesan? Este café se le da un secado a lo antiguo, digámoslo, ¿cierto? Al sol. Luego se lleva una tostadora que tenemos acá en el municipio y está obviamente la empacadora. ¿Cuánto vale la libra? Esta libra le está costando 10 mil pesitos. Y veo que lo venden por medias también. Sí, también tenemos la media libra, obviamente, 5 mil pesitos. Se hacen aquí, miren, a la vera del camino, cerca de los lavaderos y venden el café. ¿Cuántas libras venden diarias? Se están vendiendo 40, 50 libras diarias y claro que en este punto, ¿no? Porque hay otros puntos de venta, digamos un promedio de 200, 250 diarias. Don Jorge, muchas gracias. ¿Vamos por la prueba? Sí, claro, con mucho gusto. Aquí está la prueba del tinto en Salto Candelas. Aquí, este sector es también otro de los importantes con los cuales contamos en el departamento de Boyacá porque las chivas también recorren el país y desde el 2017 Boyacá y Casanare y Santander son las chivas de Colombia. Gracias, don Wilson. Gracias, don Wilson.